bienvenidos amigos a una edición más del maratón de la ciudad de méxico este maratón ya se corrió normalmente ya con el grupo de élite y con kenianos y con etíopes y con mexicanos también y sudamericanos y todo ahorita vemos el arranque de las damas que arrancaron media hora antes que el pelotón de los hombres y pelotón general y aquí vemos el arranque donde el pelotón compacto lleva el grupo compacto los primeros kilómetros en el grupo de las damas este maratón se corre pues de bajada como quien dice de así como lo están como lo habíamos iniciado corriendo es la misma ruta del maratón olímpico pero al revés saliendo de ceúl y terminando en el zócalo capitalino en el kilómetro 5 ya vemos ahí las damas en un grupo compacto y más o menos queriendo presionar después temprano todavía no para estar queriendo sacar ventaja pero a ella se ve que el kilómetro 5 vean ahí que comenzaba de bajada el grupo de las mujeres ya va pues baseando se hace más o menos el grupo de élite está ahí más o menos compacto pero ya son muy poquitas corredoras las que están ahí queriendo competir para los primeros lugares el grupo de los hombres ahí ya nada más quedan tres corredores está en un giro edwin y pro es quien lleva ahorita la delantera los primeros kilómetros de este maratón aquí es donde está prácticamente ya desde desde muy pronto llevando la delantera en esta edición del maratón de la ciudad de méxico corrieron 29 mil corredores y ahí vemos ya en el kilómetro 20 que ya pasó lo metió segunda y se fue y se escapó completamente en solitario para este este evento para un ritmo demoniado ya nadie le quiso seguir el paso y lleva un muy 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 buen ritmo en el kilómetro aproximadamente el kilómetro 20 de la maratón de la ciudad de méxico en las mujeres ya también comenzó a despegarse ahí ya vemos que va rebasando a la élite femenil a man a man a man y a man y me hizo pues quien está ahorita lidereando en la categoría femenil que comenzó ya rápidamente siguió acelerando y se fue solo completamente desde prácticamente desde el kilómetro 20 y ya comenzamos a ver aquí en el ángel 1535 como va apretando el paso y ya prácticamente solo rumbo a la victoria en el maratón de la ciudad de méxico en este en esta edición es una nueva un nuevo serial con unas nuevas tipo de medallas coleccionables donde se hace ahí un mapita de la ciudad de méxico con los edificios más simbólicos de la ciudad aquí ya vemos como que pero viene llegando kilómetro 41 ya prácticamente disfrutando y saludando a la gente ya se dio cuenta y que puede ser el récord en donde comenzó a meter un poquito más porque hay un premio muy especial si es el récord o la marca de este maratón hay dos marcas la marca histórica y la marca de esta ruta y va ahorita rumbo a romper la marca histórica la marca de de su vida de bajada y de para todos los ruta que es el marco de méxico en dos horas diez minutos con ocho segundos y ya con eso rompiendo el récord del marco de la ciudad de méxico amame también llegó sola sola y también apretando el paso y tenemos en esta sesión histórica que los dos récords las dos marcas la baron y la femenil las marcas históricas han sido superadas este esta edición ya al parecer ya los corredores de élite también ya traen otro nivel entonces ahí van este pues ya superando las marcas esperemos de acto como es una categoría de dorada el maratón de la ciudad de méxico cada vez hayan mejores corredores y de un nivel mucho más alto